La barrera del idioma es algo que tarde o temprano debemos afrontar. Es demasiado probable que te haya pasado que querías jugar un videojuego, pero debido a que no está en un lenguaje que domines decentemente, no lo puedas pasar por tu cuenta, o ni siquiera logres entender qué es lo que está ocurriendo en la trama. Las soluciones de esto son varias, ya sea el de ver un video en el que explique la historia de la obra, o seguir una guía en un blog o revista. Uno puede creer que, con lo globalizado que está la industria ahora, ya no hay mucho dilema con que vengan los juegos al español, pero no siempre suelen ser traducciones del todo acertadas, y si sos fan de los RPGs japoneses, aún debes buscarlos en inglés porque debido a la cantidad de texto que se suelen ver en este género, no gastan en poner más dedos localizaciones. Ahora, planteemos lo siguiente. Ya estudiaste inglés, te hiciste todo un examen en Cambridge en donde saliste con la mejor clasificación. Todo para entenderle a los jueguitos, ya sea para jugar los que no están en tu idioma, o para tener la experiencia más pura posible de la visión de su creador. ¿Qué pasaría si te dijera que, en el caso para los juegos japoneses, deberás aprender su idioma también? ¿Porque sus juegos llegan con traducciones no solo desacertadas, sino cambiadas a propósito, a tal punto que la experiencia de juego difiere por completo de la intención de los desarrolladores originales? Bueno, en la industria del entretenimiento, y más en los videojuegos japoneses, eso es una realidad. Acompáñenme hasta el final, en donde hablaremos de casos donde ciertos juegos asiáticos fueron cambiados por completo, ya sea por la razón que sea, a la hora de venderlos en occidente, primero exponiendo productos antiguos, hasta llegar a la obra que me dio las razones suficientes para hacer este video. Primero habría que aclarar algo muy pero quererte muy importante. Si bien es normal referirse a esta clase de cambios como traducción, lo más correcto es hablar de otros términos además de este, como pueden ser la adaptación y la localización, especialmente este último, que es el que engloba las anteriores palabras mencionadas. En los videojuegos se puede decir que es en donde más trabajo hay al respecto. Si añadimos que el trabajo de localizar no suele traducir a la literal, sino además reformular los diálogos y textos para que sea más natural para nuestra cultura leerlo y entenderlo, y más encima, rediseñar personajes o soizar algunos temas para poder ampliar al público y que no salten tantas alarmas en el sistema de clasificaciones por edad, los videojuegos pueden sufrir algún cambio en su jugabilidad o de diseño en pro de que se acomode a otro tipo de público. Y en ciertas ocasiones, dicho cambio puede sufrir bastante en la calidad del mismo, ya sea para mejor o para peor. Los videojuegos de Konami entre los 80s y 90s son el mayor exponente a la hora de hablar de localización en videojuegos. Por dar un ejemplo, Castlevania 3 es tan pero tan diferente entre su versión japonesa y occidental, que es válido decir que si juegas ambas, en realidad estás teniendo experiencias distintas. Ya no es mencionar cosas como cambios visuales como un redujado de enemigos o fondos, o que la música esté ligeramente cambiada, sino que cambiaron el valor de daño que hacen los enemigos, algunos jefes tienen más patrones o los que ya tenían fueron modificados, el drop de armas secundarias está cambiadísimo a tal punto que es imposible obtener la cruz o el agua bendita, al derrotar los enemigos, algunos movimientos que antes producía frames de invulnerabilidad ahora no lo hacen, y el cambio más notorio, uno de los personajes, Grant, pasa de lanzar cuchillos a solo usarlos en corto alcance, haciendo que combatir con él sea totalmente diferente. Y todos estos cambios pueden haber ocurrido, ya sea por la censura de la época, para que la gente lo rente más en los blockbusters, y así no lo pasen en una sentada, porque no les parecía tan entretenido para ellos, y muchas cosas más. Provocando que estas cosas pasen de ser cambios inofensivos, a enormes diferencias que se desvanece la marca de los desarrolladores, pasando a ser más bien una suerte de hack room oficial, y comercializado por los encargados de traducirlo y adaptarlo. Igual, esto no solo queda en cuestiones enteramente lúdicas, también puede afectar en la narrativa. Esto es clasiquísimo si alguna vez te topaste con videos sobre censuras o curiosidades en videojuegos. Uno que yo siempre escuchaba, era que Final Fantasy Legend 2, que originalmente en Japón se llama Saga 2 Hihou Densetsu, reemplazaron el tráfico de opio por bananas. Y esto, sorprendentemente, es una forma ingeniosa de localizar, ya que las bananas en Japón son muy populares, y llega a tener un valor agregado cuando en donde ocurre este evento es en el mundo de Edo, siendo una referencia a una ciudad de Tokio. Así que si bien es censura, es uno que mantiene la lógica del juego, y no se pierde para nada respecto a la versión original. Pero hay casos donde no solo llegan a ser simples cambios de nombres, sino que reescriben por completo la historia. Street of Rage 3 es mi ejemplo favorito cuando se habla de esto, en donde la trama original fue masacrada en su totalidad, en la que minimizan por completo la trama bélica con el Rakushin, siendo un objeto radioactivo peligroso que es reportado por San, el personaje nuevo de esta entrega. El hecho de que esta persona sepa tan información, hace que haya cierta desconfianza en el equipo, más aún porque en la forma que sabe estos detalles, es porque fue antiguo científico del sindicato, los malos de la franquicia. Cada nivel se agrava más a este problema al tener falsas pistas, que San se equivoque al dirigir al grupo hacia las próximas bombas, creyendo que está haciendo tiempo para que logren explotar, o un plot twist a la mitad del juego, que es que el sindicato está produciendo androides similares a él, y peor, que no quiera comentar tantos datos del Rakushin, y eso es debido a que no solo reportó esta arma a los protagonistas, sino que fue el propio descubridor de la misma, y decide borrar su pecado combatiendo contra la organización de la que una vez fue parte, y utilizarla para un bien mayor. Todo esto, en realidad, es de la versión japonesa y original, Barnacle 3, porque la localización occidental quiso hacer un fanfic. Acá, si bien hay bombas, no son radioactivas, y no parece que sean tan grosas, porque omiten la cantidad de fallecidos, y de paso, las dos animaciones donde vuela toda una parte de la ciudad. El plot twist de que están produciendo robots, es arruinado desde el mero principio, transformándose en la trama principal, en lugar de ser el giro de esta. Podría ser justificable que sea para evitar temas terroristas, pero como dije, las bombas se mantuvieron, lo que omitieron fue todo el concepto de guerra. Si el tema fuese que estas explosiones sean radioactivas, podrían haberlo reemplazado por algún elemento fantasioso, como que fuesen bombas de energía o algo así. Esta cagada fue tan grande que, sumado a las otras muchas tonterías que le metieron a la localización, provocó que muchos pensarán que la tercera entrega de esta famosa IP de Beat'n'Up sea una muy mala, cuando la realidad es que fue culpa de unos localizadores que no hicieron bien su trabajo, y uno de ellos se las dio de Stephen King y reescribió todo para peor. Ay, pero se te olvidó el importante detalle de que Streets of Rage 3 es un juego de acción sin muchas pretensiones, lo que contaste no suena muy interesante, la americana suena muy guack y poco característica, y no hace que el juego empeore, además de que suena un caso demasiado particular. En primer lugar, no sé quién te invitó, regresa al anterior video. Y en segundo lugar, deja que te cuente otro caso similar pero igual o peor de Dantesco, el de Ace Combat 3 Electrosphere. Este es el interior de la versión americana, siendo algo similar a la europea. Y esta es la japonesa, la edición original, trae un disco de más. Y no, no es un caso similar al de Final Fantasy VII, que en Japón tuvo una reedición con un cuarto disco con contenido extra para curiosear. Es algo mucho peor. Ese segundo disco era la segunda mitad de la historia. Ace Combat 3 es un juego enfocado en la narrativa, una trama densa sobre una guerra corporativa que explora temas tales como el existencialismo y el transhumanismo en un setting cyberpunk, con personajes increíblemente desarrollados, con diálogos extensos entre niveles, cinemáticas animadas por el famoso estudio Production IG, un cambio notable del título previo en el sentimiento de los controles a favor de la narrativa, cinco finales diferentes separados en rutas de personaje y más de 50 misiones volviéndolo así el Ace Combat más largo hasta la fecha. Y los occidentales no pudimos ver nada de eso. Eliminaron toda la historia por una bastante más genericona. Eliminaron personajes. Eliminaron las rutas. Eliminaron como 20 misiones del juego. Eliminaron las cinemáticas a cambio de un muro de texto que tu vieja va a leer. Eliminaron todo. Lo dejaron despellejado al pobre pibe. Acá, la estética principal del juego cambió a otra para tratar de apelar a un público diferente. Ya que disque, la distribuidora estuvo corta de presupuesto, no querían arriesgar a traer todo el contenido si es que llegase a fracasar. Pero wow, haberlo llamado de otra forma mejor. Porque esto dejó de ser el Ace del Combat 3. Un título más apropiado habría sido Ace Combat vs. Electric Boogaloo. Porque esto no fue para nada localizar el juego. Es una escena de body horror puesta a la venta. Justificadas o no, a lo que no referimos con vandalismo en el título, a pesar de ser una palabra bastante fuerte, bajo el contexto planteado puede tener algo de sentido. Al menos en uno figurativo. En lugar de hacer bien el trabajo de adaptarlo a nuestras tierras, tienen la osadía de aprovechar de cambiar de más y hacen unas prácticas no muy éticas. Como es la de desfigurar una visión creativa en pro de que venda más. Por ende, está bastante claro que excluimos los inevitables casos donde algunas desarrolladoras no podían conseguir un buen traductor y debían rezar para que una computadora lo haga por su cuenta y pueda acabar los caracteres necesarios sin que se llene la memoria. Siendo la ruleta rusa en la que podría salir decentemente bien hasta algo totalmente ilegible que podría ser la causante de una mala recepción. No referimos exclusivamente a los casos donde existe gente capaz de hacer su labor, pero en lugar de hacerlo bien, prefieren crear su propia versión de los hechos. Claro, por ahí y lleguen a mejorar la experiencia, como ha llegado a suceder en el primer modder, que si bien tiene censuras en sus sprites, algunos elementos jugables y diseño han sido arreglados. O la de Trails in the Sky, con su gag recurrente de los cofres vacíos, que nació solo por una mala administración de las líneas del código del juego original. Pero no suele ser la norma. Y además, el caso de Modder estuvo el propio creador supervisando dicha localización. Y aún si no fuese el caso, es preferible que no se hagan esta clase de adaptaciones, porque son más frecuentes los casos donde empeoran más el juego o que se les ocurra entrar en modo soberbio e inventarse su propia historia como lo mencionado con Steve's of Rage o en Ace Combat 3. Desgraciadamente es algo que sigue pasando, y se siente mucho más frecuente. No solo porque ahora con internet somos conscientes de lo que ocurre en el otro lado del charco, sino que existen fans que traducen estos juegos de forma precisa, y cuando luego los localizan las grandes empresas se notan mucho más los cambios. Y ahí es donde llegamos al último caso que deseaba comentar. Y la razón de hacer este video. El remake de Lib a Lib ya salió, siendo finalmente localizado en nuestras tierras. Yo esperaba con muchísimas ansias esta revisión de uno de mis videojuegos favoritos, y si bien hay muchas más cosas que me encantaron, hay algunas que no me dejaron muy contento, y una de ellas es su localización. Por lo general es bastante correcta, y si bien hay algo de censura, no es algo que me quite el sueño ni tampoco me importa. Pero hay algunas cosas que no solo se me han hecho algo raras, sino que directamente me parecen errores muy imperdonables. La primera sería que hay muchas veces donde los personajes, en el idioma original, hablan de forma mundana. De hecho, varios no son de utilizar palabras muy enrevesadas y van muy al punto. Después de todo, la gran mayoría del juego tiene un setting paródico, satírico, rompiendo ese esquema en un par de situaciones muy particulares. En la traducción del remake cambian mucho la entonación de los diálogos y la forma en cómo dicen algunas cosas, siendo la gran mayoría un poco raras, especialmente si vienes de jugar al juego original. Esto ocurre demasiado en el capítulo de China, donde varios diálogos suenan algo más serios, cambiando ligeramente la caracterización de los personajes. Otro similar ocurre en el capítulo del viejo oeste, en donde hay unos mariachis. Si bien en los que dan la voz hablan español, por alguna razón saben hablar inglés de una forma muy fluida, cuando un chiste del original es que tenían un spanglish super roto donde ninguna oración armaban bien. De paso, los personajes son mucho más maleducados en este capítulo, lo cual, si bien se puede perdonar por el setting que maneja, algo que se me hizo bien raro es que le hayan puesto ese lenguaje suez al protagonista de este capítulo, al ser alguien muy de pocas palabras y no es de responder de forma irónica. Por ende, no sé por qué les pareció apropiado que, en la parte donde un vaquero lo insulta en el bar, en lugar de decir piérdete, como lo dice en el juego original, como en el japonés del remake, lo cambiaron por... Tu mamá. ¿Cómo que tu mamá? Luego, en el capítulo de ciencia ficción, el primer nombre que usa el científico que crea este robot es una referencia, y la traducción al parecer no entendió bien el contexto, cambiándole el nombre al personaje por uno que no tiene mucho significado, y así puedo seguir. Igual obvio, palabras más, palabras menos, esto para un jugador nuevo realmente no jode mucho, y como dije, la mayoría del producto en cuanto a localización está bastante bien, más que correcta. Es posible entender los mensajes y la temática de cada personaje, en sus respectivos episodios. No dejan de ser fallos, pero son bastante inofensivos. Hasta que te enteras de los siguientes. Ya les voy diciendo que tiraré spoilers importantísimos de los juegos. No seré explícito, de todas formas, pero si realmente no lo quieres ver, mejor anda a este minuto del video, así al menos ves la conclusión de todo esto. Y si te vas a ir, pero te gustó de todo lo que hablamos, puedes dar un like y comentar al respecto. Y suscribirte así ves más contenido similar a este. Bueno, primero comencemos con el capítulo de prehistoria. ¿Qué tiene que ver esto? Si lo jugaron, sabrán que apenas hay diálogo, algo mucho algunas sonomatopeyas o emojis. ¿Cómo pueden cambiar algo en la traducción? Ok, para los que jugaron el juego original de Super Nintendo, sabrán que en el final de este capítulo, el mayor cierre de este es que el protagonista, Pogo, expresa la primera palabra en la historia. La primera vez en la que un individuo articuló unos sonidos que no fueron solo gritos aullidos, sino una expresión con un significado real y potente. Amor. Pogo fue el primero en crear y gritar una palabra, y esa fue amor. Todos los capítulos de Lip a Lip, por ponerlo de una forma general, giran en torno al concepto del amor, poniendo en diferentes contextos, settings, conflictos, personajes, y un montón de cosas más para dar el mismo mensaje. Y todos ellos están construidos de una forma tan natural, que no notas la homogeneidad de la moraleja hasta que llegas al clímax final, que es el que hablaremos más adelante. Esta palabra tan importante, este término tan simple, pero poderoso, no solo para el juego, sino para el significado del propio humano mismo, no está en la localización del remake. Pogo, en el final del juego, solo hace un grito. Y ya. ¿Cómo es esto posible? Ni siquiera era una oración, o una conjugación enorme de un párrafo, o un juego de palabras. Era solo una palabra. Una sola. Y no la entendieron. Tengo una teoría de esto. Y es que en japonés, tanto en el original como en el remake, dice ahí, la forma en cómo se dice amor en japo, en hiragana. O sea, uno de sus silabarios. A ver, a ver, entiendo perfectamente que en japonés requieres mucho contexto para comprender una simple palabra. Por algo existe el kanji, que con tal de leerlo, puedas entender a qué se refiere. Y la palabra amor, efectivamente, tiene su kanji. Pero justamente esta es una palabra tan evidente en su vocabulario, que es prácticamente imposible de arruinar. Pero no acaba ahí. ¿Recuerdan que dije que esta localización se tomó la libertad de modificar varios diálogos del juego? Ya sea para mal o para bien. Bueno, en el capítulo final, te enfrentas a odio. Sí, así se llama el villano del juego. En español y todo. Odio. Ya para que se hagan una idea de lo roño que fue omitir el diálogo de Pogo. Este es en realidad Oerstes, el protagonista del capítulo de la Edad Media, donde es la antítesis de todo lo mostrado en el juego. Ya que la historia de este personaje es una completamente trágica. No hay ningún momento donde este caballero tenga un respiro y sea feliz. Todos sus seres queridos pasan a odiarlo. Todo por unas ocurrencias las cuales él no podía evitar, ya que había sido engañado por una ilusión, en el que, creyendo que había matado el rey de los demonios, mató al rey de Lucretia, donde él es residente. La gente en la que más confiaba ya habían muerto, ya no existían. Y cuando llegas al jefe final del capítulo, no es nada más ni nada menos que tu mejor amigo, Straybow, el que creías muerto, siendo la persona que más te odiaba en toda su existencia. Toda la travesía de Oersted en su trayectoria final no encuentra nada más que odio y rechazo. Pero tenía una esperanza, la princesa de Lucretia, Alicia, la cual rescató en la primera mitad de la historia y fue nuevamente capturada por el rey de los demonios en el mismo lugar donde la encerraron. Pero en ese entonces tenía confianza, tenía amigos, tenía amor. Ahora, la mazmorra donde la rescató ya no habían enemigos normales, ahora habían personificaciones de sus propios miedos. Y en el que más destaca de ellos es la aginofobia, el miedo a las mujeres. Oersted tenía pavor de lo que podría pensar la princesa de él. Mató a su papá sin quererlo. Y al llegar al final, te enfrentas contra tu amigo, tu casi hermano. En una pelea de muerte, Oersted sale vencedor y esperando a una sonrisa de su amada, se encuentra con ella empuñando un cuchillo, reclamándole al protagonista lo que hizo. No solo que asesinó a su padre, sino también a Straybow, ya que todo lo que hizo fue un daño colateral de su culpa, al opacarlo en toda su vida. Y además, revela que ella siempre estuvo enumerada de su amigo en lugar de él. Y reafirmando su sentencia, se suicida para estar con su amado, en lugar de vivir con Oersted. ¿Realmente ella lo decía en serio? ¿Straybow la involucró en sus ilusiones para que haga pensar que el protagonista era el malo de la historia? Ya no importaba si conseguía una respuesta. Lo que pasó, pasó. Lo hecho ya está. La única persona que recaía en su esperanza se esfumó en frente de su cara. El miedo que tenía con cada paso que daba se volvió real. El gran amigo que creyó tener siempre lo dio. Y si todos lo odiaron, en odio se convertirá. Y así, Oersted se convierte en odio. El nuevo rey de los demonios. ¿Soné muy melodramático para ustedes? Pues díganle eso a la traducción que intentaron sonar así y hasta peor. En serio, creo que era parte que más sufrió todo el juego. O sea, no es que haya reescrito los eventos para que ocurra de otra forma, pero los personajes hablan de una forma que se creen que están arriba de un teatro haciendo su primer papel. Hasta me llega a cuestionar si en verdad decían todas esas cosas en el juego original, pero no, es como dije antes. En el juego viejo decían todo de una forma más mundana para que lo entendieras a la primera y no te actores en un trabalenguas. Su guión era mucho más honesto con el relato que quería contar. Y sí, de lo que pude corroborar, el remake japonés sí es muy similar a la versión de Super Nintendo. De hecho, llega a ser hasta gracioso el como algunas frases como y yo trono descansa vacío aguardando a un heredero. Pones la voz en capo y solo dice sí. Esto yo podría catalogarlo como un fanfic. Y bueno, tengo que decir que mentí en algo que dije de mi intento de prepotencia al describir su capítulo. Porque cuando combates contra las fobias de Oersted, la ginofobia es cambiada en la traducción por microfobia. O sea, miedo a los líquidos o humedades. ¡Ay! A ver, sé que el juego tuvo censura para intentar no herir a la menor cantidad de personas posibles. En lo personal, eso a mí no me molesta. No me importa. Pero es que acá es literal arruinar una parte vital de la narrativa visual y lúdica del personaje. Y fíjate que hay algunos que dicen que algunas fobias que salen no tienen sentido. Como miedo a los perros o a las arañas. Pero justo el que más razón tiene de existir ¿lo eliminan? ¿Es en serio? ¡Ay! Retomemos. Estábamos en el capítulo final antes de todo este melodrama, ¿no? Bueno, derrotamos a Odio con los protagonistas de los otros capítulos, sale el boss rush, aparece un jefe que no sale en el original, que exactamente no tiene un problema bastante grande, pero ahora no nos incumbe y llegamos acá, donde Odio se pregunta por qué ganamos y él no. Bueno, de lo que llega a ver, la mayoría de los personajes dicen algo muy parecido a lo visto en el juego original y el script japonés. Por si alguno no lo sabe, dependiendo del protagonista que elijas para el episodio final, este tendrá un diálogo íntimo con Oersted y este luego dirá una frase muy, y yo te digo, muy icónica del juego, pero ya llegaremos a eso. El tema acá es que si ustedes saben sumar dos y dos, comprenderán que es posible tener a Pogo de protagonista, o sea, el personaje que solo dijo una palabra en todo el juego y esa es amor. Cuando llegamos a este punto, el antagonista le hace la pregunta célebre y Pogo dirá eso, amor. Ahí Oersted dice, ah, amor, quizás, eso es todo lo que realmente quería. Y ya, nada más, no le puso color ni nada. Ahora, si recuerdan, tradujeron mal amor por un grito cualquiera. Acá, en el doblaje inglés, Pogo grita, abraza a Oersted y él dice, ah, cuánta pasión. No, esto es amor, un amor sin límites. Yo quería esto hace mucho. ¿Qué rayos es eso? De verdad, intentaron parchar la cagada que se mandaron así. Y eso no acaba acá. Luego de que Oersted responda, van a mandar a todos a sus mundos originales, no sin antes darles una advertencia. En el original dice esto, no lo olviden, no importa la época, no importa el lugar. Mientras el odio exista en el mundo, cualquiera puede ser el rey de los demonios. Conciso, directo, no se va por las ramas y va como anillo al dedo toda la cruzada que pasó el villano, haciendo que lo poco que le quedaba de humanidad, valga la pena recitando unas últimas palabras para que todos les puedan llegar. Ahora, el remake, sus palabras finales, son, en cada corazón mora la semilla de la oscuridad, una obra bien regada, con odio, el dulce odio, brota eternamente, canta, un trago tentador, volveremos a beber de ella. ¡Fua! Pero tremendo este boludo, le salió lo poeta al último momento, me creo totalmente que alguien que está a punto de agonizar las últimas palabras que salgan de su boca sean unas tan elocuentes y llenas de metáforas. Acá es donde definitivamente entendí que el quien localizó esto estaba jugando a ser un escritor de bestseller, el próximo Shakespeare. Y es lo que más me jode de toda esta traducción. Intentan aparentar que Lib a Lib es una obra profunda en base al diálogo cuando es lo más mundano que puedes leer en un RPG. Lo especial de Lib a Lib es el cómo estos textos informales o sencillos lleguen a pegar de una forma súper potente gracias al diseño del juego, a su banda sonora, a cómo está trabajado su ambiente, cómo funciona su combate, el significado detrás de ello. Que Oersted hable como una persona normal en una situación crucial y no como un chabón que tiene memorizado un guión en su cabeza. Da pie a que sigue siendo un humano, a que lo que te está diciendo es algo creíble y que de verdad entendió desde lo más básico de su raciocinio lo mal que estuvo en todo el juego. A pesar de que el mensaje sea el mismo, este nuevo script no lo hace sonar más profundo y lo hace sonar realmente pretencioso. Esta clase de movimientos me hace pensar si realmente son escritores frustrados o si creen que esto es una forma de competir contra autos RPGs con una narrativa similar o no sé. Si les soy sincero, en un principio veía inofensivo varios de los cambios pero poco a poco noté lo masacrado que estaba y al final me sentí realmente decepcionado por el trabajo hecho y es una lástima que el resto de traducciones se basen en inglesa muy seguramente sin saber que están laburando desde un fanfic en un idioma tan distinto como lo es el japonés solo da infinidad de problemas al convertir una obra a otro idioma a veces es hasta necesario modificar el diálogo de algún personaje para transmitir correctamente la intención ni comenzamos a hablar de cosas como honoríficos que han sido la ruina de discusión por mucho tiempo el trabajo de traducción no es uno simple en absoluto merece respeto pues es uno arduo con muchos problemas pero por ello mismo como consumidores también deberíamos exigir calidad que esté a la altura y los ejemplos mostrados definitivamente no hicieron bien el trabajo